Hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal bueno chicos el día de hoy me van a acompañar a recolectar tierra de composta y también vamos a recolectar un poquito de abono orgánico así que vamos a jardinear bueno chicos entonces lo que quiero hacer es recolectar tierra de composta de la parte de abajo si han visto mis vídeos donde organizamos la finca en la parte de abajo notaron que hay una parte donde nosotros tiramos todos los residuos orgánicos todo lo que es el pasto, las hojas todo eso cuando se limpia se recolecta y se arruma pues en una parte abajo de la finca bueno que día fui y ya hay materia en descomposición ya está hecha tierrita de hecho traje esa vez para rendir un poco con la tierra que yo normalmente uso porque esa tierra pues es súper abonada entonces esa tierra se puede utilizar de varias formas se puede utilizar así pura pues es orgánica y es materia vegetal en descomposición entonces no hay riesgo de que se quemen ni nada por el estilo o lo podemos utilizar mezclado con nuestro sustrato eso que fue lo que yo hice entonces me van a acompañar a sacar eso por acá tengo una caneca por acá tengo una lonita donde voy a traer la caneca es como para ir sacando las paladas abajo hay una pala hecho a la caneca y de la caneca hecho a la luna entonces vamos a sacar eso que es súper súper para las plantas y también quiero recolectar un poquito de abono orgánico abono orgánico abono sí orgánico de materia fecal de los chivos esto es un súper súper abono yo siempre recomiendo todos los abonos orgánicos ya sea la gallinaza el humus de lombriz el popo de los chivos el popo de los caballos la equinaza la boñiga que es la de las vacas y corderos de conejo pero esto sí debe tener un tratamiento que que es es ir y recogerlo y ponerlo a secar y por lo menos dejarlo unos dos meses para que no sea tan fuerte para que no sea tan concentrado y así no nos quemen las plantas entonces he querido probarlo de hecho el corral está lleno de popis nunca lo he utilizado he utilizado el de la gallina y cuando tenía mis conejitos utilizaba pues de los conejitos para los suscriptores más antiguos si ustedes van a videos antiguos por acá yo les mostraba que yo tenía gallinas en este momento hay gallinas pero no son mías son acá de la casa entonces hay unas gallinas yo tenía conejos los conejos si ustedes también me siguen desde hace bastante tiempo hubo un tiempo que me fui para la finca del tolima eran jaulas en lo alto bien cubiertas pero vinieron unos perros y eso con la boca rompieron esas aulas y pues lamentablemente pues atacaron los conejos entonces también tenía patos mejor dicho acá parecía una granja en este momento pues están son los perritos, los gatos, las gallinas, los corderos ya eso es lo que tenemos entonces quiero recolectar un poquito de estiércol de chivo a ver para usarlo también acá en mi vídeo hay un vídeo de cómo es que recolecto la gallinaza y les explico cómo usarla o cómo también prácticamente estos abonos hay que recolectarlos ponerlos a secar y por ahí en unos dos meses se puede utilizar para que la concentración baje y no sea tan puro entonces bueno nos vamos para abajo a recolectar primero el compost el compost de hojita y todo eso entonces vámonos bueno chicos acá llegamos a la pila de donde se arruma toda la materia vegetal entonces me toca ponerme a retirar eso y retirar la capa que hay abajo que es ya la que está descompuesta si ustedes ven los vídeos antiguos se van a dar cuenta que eso era un tumulto grandote y bueno que es lo que pasa que eso se va compactando así y se va descomponiendo entonces pues el volumen va bajando lo que me da un poquito de miedo es que de pronto tenga bichitos no los bichitos sino por ahí alguna julebra o algo entonces me da pánico porque yo les tengo miedito entonces pues yo creo que no sin embargo ahorita pues muevo así y golpeo un poquito por si hay algo que salga es normal que vayamos a encontrar lombrices vamos a encontrar isópodos, cochinillas de esas que se le llaman cochinillas que son descomponedoras de materia en descomposición es normalito encontrar muchísimos animalitos ahí porque pues precisamente ellos son los que nos ayudan a que este proceso surja a que esto se descomponga bueno aprovechemos que no está el perrito de la vecina por ahí si ahorita lo escuchan es porque sale a ladrar entonces de acá fue donde cogí un poquito miren miren esto tan chévere todo esto es materia en descomposición es de acá que ya lleve para rendir mi sustrato que necesitaba para unas plantas de follaje entonces miren que chévere a este lado crece bastante pasto miren chicos ah bueno y miren así va el invernadero faltan allí unas tejitas y encerrarlo en malla y eso mientras está siendo ocupado para eso entonces todavía todavía me demoro chicos no volví a tocar el tema ni a decirles para cuándo porque me desanimo cuando no puedo terminarlo eso pero bueno ahí va en proceso en cualquier momento va a estar listo se presentan varios inconvenientes económicos o cosas así que tengo que resolver entonces pues me toca dejar esto en pausa y bueno varias veces varios de ustedes me han ayudado ya saben que el canal de César de Chávez me ayudó con dinero y eso para construirlo también unos suscriptores por ahí me hicieron una donación con eso acabamos de comprar esta hilera de Texas hasta acá y bueno nos faltó allá pero bueno ahí vamos entonces miren yo creo que miren incluso la materia que está encima ya ya miren esto ya se está descomponiendo miren la que está más debajo debe estar ya más descompuesto entonces vamos a poner a escarbar miren chicos esto es de lo que les hablo hay muchísimas lombricitas por acá podemos no sé si logren ver se ven como muchos animalitos miren que se mueven en especial hay muchas lombrices que a ella les encanta acá entonces les encanta como comerse en la materia miren por acá bichito entonces gracias a todos estos animalitos es que esto se descompone y miren nos queda un rico y nutritivo abono bueno chicos ya llenamos ahí un poquito la lona una caneca entonces quiero sacar de esta parte de acá yo creo que por allá me queda mejor para la próxima voy a hacer un arrume aparte de palos y aparte de las hojas porque porque me queda complicado porque pues los que son palitos así se demoran mucho más tiempo en descomponerse bueno les quiero mostrar algo en pantalla les estaré dejando un videito de una begonia que tengo pues bueno yo me acuerdo que esa begonia yo la podé yo la le podé le quite varias hojas y quiero que vean es una hojita de begonia chicos miren ah no no es hojita es el tallo miren miren que bonito chicos si yo le quite como una parte fea que tenía el tallo y miren la boté acá y quiero que vean como aquí creció enraizó está sacando pues hojita obviamente no la puedo dejar acá miren incluso acá hay otro pedacito que me lo tiré ay mucho aguevado mirenlo acá me lo voy a llevar por porque porque pues acá vienen los perros se tira esto entonces pues si se deja acá pues van a no van a durar ahí entonces que es lo que voy a hacer los voy a llevar arriba y con el mismo tierra que llevamos vamos a sembrarlas miren miren es que esto es super incluso por acá abajo no sé no no hay más tallitos pero vieron qué bonito qué bonito entonces estos los vamos a llevar para darles un nuevo hogar porque aquí pues no van a crecer o sea acá van a seguir botando materia hay hojitas todo eso los perros eso cruzan por ahí hay veces amarró los chivos por acá para que se coman ese pasto entonces pues se le van a comer bueno chicos ahí está mucho más complicado porque hay varias cosas por ahí hemos desenterrado un rastrillo de hojas unas bolsas que se utilizaban como para germinar café y eso entonces está feo de sacar tierra pero la tierra que he sacado chicos qué cosa tan chévere está muy muy chévere entonces voy a seguir sacando a ver si puedo llenar la caneca a ver si puedo sacar por ahí otras dos canecas para llenar ya la 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 lonita chau 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 ay chicos ya acabamos miren ya se llenó la luna se llena con tres canecas es una luna pequeñita y bueno miren todo esto ya se está descomponiendo entonces estoy súper súper feliz porque de acá podemos sacar buena tierra buen sustrato para nuestras plantas entonces esperar que esto se descomponga al igual pues yo a medida que voy necesitando pues voy sacando por ejemplo necesito entonces pues vengo lo saco lo llevo y cuando se me acabe vuelvo y vengo ay miren el día me ayudó porque no está haciendo así sol ni nada entonces está está el día fresco bueno chicos ya llegué acá arriba y bueno sobre la mesa que yo grabo coloco esto que es un platón de antena de esos antiguos entonces aquí lo que hago yo es cernir la tierra separar la parte pues finita de la gruesa entonces ustedes pueden hacer una cosa la pueden dejar divinamente así a mí me gusta cernirla la parte que salga más grande tienen dos opciones utilizarla para sus plantas de follaje que miren es súper yo la utilizo o dos devolverla a la compostera para que se siga descomponiendo y se vuelva tierra yo habitualmente lo que hago es cernirla la parte pues menudita pues la revuelvo ya con la pomes con la tierra de atomeas con todo lo que utilizo y la otra la guardo y la voy utilizando con mis plantas de follaje entonces es lo que vamos a hacer cernir la tierra acá bueno chicos lo que hago yo es con un baldecito me ayudo porque para levantar esa luna está pesada entonces también hay pedazos así como de de plástico eso miren es un sello mático entonces también para quitar todo esto esto lo voy quitando lo voy tirando al suelo y ahorita lo levando y ahora si agregamos acá esto acá en Colombia se le llama una zaranda se utiliza principalmente en construcción para dejar la arena finita pero también se utiliza mucho en el campo para hacer esto para poner sacar la tierra así finita entonces echamos echamos de a poquito porque como está mojada pesa y hacemos este movimiento y bueno chicos miren allá queda la parte menudita y aquí quedan todas las raíces los terroncitos así que son un poco más grandes palitos la basurita entonces esto yo lo guardo o aquí al lado tengo un limón a mí me gusta tirárselo a la pata del limón ¿por qué? porque esta tierra le va a ayudar bastante entonces eso es lo que yo habitualmente también hago bueno chicos al hacer esto también en esta red queda miren quedan lombricitas quedan las gallinas ciegas o chizas como acá le conocen entonces también procuramos que todos estos no se vayan miren por acá hay una súper súper bonita es una cucaracha pero es una cucaracha de Madagascar creo que así se le llama ellas no son como las cucarachas normales que entran a la casa sino que son también nos ayudan a descomponer la tierra mirenla como es por debajo por acá hay más chizitas miren que bonita a mí me encantan estas cucarachitas hay gente que les parecen feas pero no miren linda bueno chicos miren todo lo que cernimos queda así con pedacitos de hojitas más pequeñitos lo que alcanza a pasar pero bueno eso no hay problema también quedaron alcanzan acá quedar algunos animalitos que si alcanzan a cruzar la la malla entonces pues yo uno lo saco o dos ya comienzo a a revolver acá y a lo que comienza a salir el sol ellos mismos pues se salen entonces a mí me gusta dejarla que seque un poco y bueno miren así ya queda lista para poderlas usar con nuestras plantas hay que tener en cuenta que esto se compacta miren entonces por eso es muy bueno mezclarlo con otras cosas como por ejemplo la pomex con un poquito de cascarilla con eso queda más liviana y para las plantas de follaje también se le puede echar cascarilla pomex y yo lo que hago es los pedacitos de palo los guardo y también le agrego acá con eso le agrego porosidad también entonces miren así quedó bueno chicos vamos a seguir con el estércol que quiero coger de los chivos miren que que rico o sea yo amo esto vamos a sentir la tierra es tan chévere bueno chicos entonces aquí estamos en el corral de los chivos que es súper grande y bueno miren todas esas pepitas que ven ahí bueno eso no es cereal es el popis de los chivos que ellos hacen pues el popis que que alguien me dijo no se dice popis se dice como es se dice ay debe de olvidar se dice estiércol pero yo le digo popis para que suene más fancy bueno chicos entonces aquí ya es mucho más fácil voy a barrer voy a barrer y voy a recoger todo el popito me va a tocar con la escoba pues con la que barre la casa y después la lavo bien porque la escoba de uñas se me daño entonces no he conseguido una nueva entonces ahí puse la canica y pues tiene la luna y pues traje también el recogedor para ir echando ahí entonces acompáñame a recoger estiércol de chivo bueno chicos entonces quiero que vean cómo es entonces este es el estiércol de chivo miren este es el popis no no me da asco cogerlo con la mano entonces también acá caen hojitas todo eso entonces pues no importa que se vaya con todo esto hay piedritas mira hay pelo de chivo huele un poquito fuerte pues no mucho pero si un poquito pues a popó porque es popó entonces ya incluso hay uno que miren esto así como arenita incluso si yo me pongo a escarbar acá todo eso sirve pero no me va a poner porque es levantar y que si llueve se haga barro y eso entonces lo que voy a hacer es nomás barrer como les digo no importa que se vaya esto esto también contiene orina y eso entonces si uno agrega directamente esto a la planta pues la quema porque es muy fuerte entonces lo que hay que hacer es recogerlo y ponerlo a secar y bueno chicos miren ya este es todo el estírcol de chivo entonces estas hojas verdes eso si trato de sacárselas que quede solo el popis pues no importa que me vayan palitos y piedra pero que quede lo más limpio posible y bueno miren hablando de los chivos mirenlos donde están este ya es un predio de un vecino que él me dijo que los podía poner allá incluso colocó hartas estacas y a ver allá una dos tres y él también tiene dos chivitos igual que yo tiene una cabra y un camuro el camuro es café y la cabra así es más o menos parecida a ella pero es como de una raza más pequeña entonces allá los saco a pastar y miren que lindos se ven allá comiendo hierbita y hizo una cabañita acá que yo hay veces también me dijo si quiere ir allá vaya ve el mirador y para que súper bonito tiene una maca se sienta uno y se deleita con sumejante vista que hay acá ahorita está pues nobulado pero cuando está despejado se ve hermoso chicos oigan el cantar de los pajaritos bueno chicos y así queda uno después de trabajar con tierra todo sucio y sudado ahorita voy a reposar y me voy a dar un fuerte baño miren está el cuello bueno chicos entonces por acá ya tenemos el estiércol de chivo mirenlo entonces que es lo que yo hago con esto se los voy a explicar bueno este lo voy a dejar mientras hoy aquí en la caneca con la lonita así pues que se airea entonces ya por la tarde lo que hago yo es recoger este este simplemente es como que se orie como que se seque un poquito entonces ya por la tarde lo voy a guardar en una ojalá en una en una lona chicos para que se siga aireando y no vaya a coger por ahí porque si se encierra en un recipiente que no tiene aireación y el sustrato está húmedo pues puede generar algún hongo o algo entonces mejor colocarlos en una lonita esto es poroso entonces permite que se aire correctamente entonces pues ya por la tarde lo recojo lo guardo en una lonita y pues ya comienzo a utilizarlo para mis plantas como yo les dije lo pueden utilizar mezclándolo con otras cosas o también pueden coger un poquito y agregarle en la parte de arriba de la matera y ya entonces mañana voy a coger este y lo voy a colocar en el mismo platón este si no lo cierro este lo coloco en el mismo platón y lo distribuyo ahí que seque entonces si hace un día mejor dicho un día súper asoleado puede que seque en un día si no lleva por ahí varios días por ahí unos 3-4 días y está así como hoy entonces apenas seque lo que hago ahí sí es zarandearlo o sea cuando ustedes ya vean que está completamente seco 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 que las bolitas de estiércol estas están secas y se pueden craquelar así y salen ya como tierrita entonces lo paso por la zaranda me coloco unos guantes y comienzo a hacerla así que se vuelva polvo y queda tierra entonces ya después la recojo la agrego en una lona y lo voy a dejar en un sitio súper súper aireado y ya iba a pasar un mes o dos meses lo más recomendable es dejarlo dos meses para qué para que él pierda un poco la concentración tan fuerte que tiene porque esto es popo chichi esto entonces si se utiliza hay veces directo en la planta puede que se queme se puede utilizar así pero ya como en árboles cosas así que ya son mucho más rústicas y mucho más fuerte y ni siquiera bien cerca a la pata del árbol no se hace un círculo así lejos y se tapa encima con hojas y eso y eso ahí se va descomponiendo entonces si lo utilizamos directo así con nuestras plantas puede que las plantas se quemen entonces es mejor dejarlo uno a dos meses sugerido dos meses y ya después de esto pues lo vamos a utilizar normalmente como utilizamos pues nuestra cantidad de abono orgánico que por acá en mi canal hay un video más o menos utiliza un poquito así depende la cantidad de sustrato que ustedes vayan a preparar entonces ya eso es lo que yo le hago a este estiércol como les digo no lo he utilizado lo han recomendado muchísimo que es súper bueno yo utilizo la gallinaza que como les dije acá en mi canal hay un video de cómo se procesa y eso y también igual dura como dos meses en poderse utilizar entonces ya mañana lo extiendo acá que seque después lo zarandeo lo guardo en una lona y por allá lo guardo que dure por ahí unos dos meses pasito pelean los perros me muerden duro que ya lo pueda utilizar entonces miren huele un poquito fuerte yo estoy así como un poquito aleado porque el olor pues es estiércol y eso entonces es fuerte entonces mientras también se guarda allá esos dos meses van a aparecer también microorganismos que van a ayudar a ir descomponiendo en partes más pequeñas esto entonces es súper súper entonces bueno chicos déjame saber en los comentarios si tú manejas qué es qué bravo un ácido orgánico como estiércol manejas la mayoría utiliza el humus de lombriz que es súper súper bueno yo utilizo la gallinaza que también se me hace súper buena hay gente que no la recomienda para suculentas porque es muy fuerte entonces recomiendan es utilizar un poquito pero la mayoría de gente utiliza humus a mí me ha ido súper con la gallinaza he visto videos donde utilizan el estiércol del chivo también en qué canal vi eso creo que fue en el jardín de maris si no me equivoco incluso hice un vídeo explicando cómo utilizarlo voy a ver si se los dejo por acá creo que ella lo utiliza venga a ver el de caballo he visto un canal que lo utiliza también que es flores ferreras también dice que el popo del caballo el de la vaca todo eso súper entonces para que lo implementen esto ya lo venden procesado si ustedes lo quieren utilizar pues no tienen pues chivos o gallinas y eso lo venden ya procesado y bueno la composta sé que en varios sitios la hacen incluso yo tengo un vídeo de acá cómo hacerla pero ya es como en lonas recogiendo todas las hojitas metiéndose en una lona acelerando el proceso también agregándole un poquito de estiércol del que tengan a la mano con eso aparecen estos microorganismos ayudan a descomponer mucho más rápido las hojas pero me di cuenta que es mucho más rápido de la manera así natural o sea tú amontonar en un sitio de tu finca así hacer la composta es mucho más fácil he visto también que en las ciudades las personas que tienen terraza o un patio esto también lo hacen entonces déjame saber todo en los comentarios entonces muchísimas muchísimas gracias por ver este vídeo recuerda regalarme tu like comentar y compartir eso me ayuda bastante chicos para que youtube me siga sugiriendo a muchas más personas y bueno por este esfuerzo entonces nada chicos recuerda regalarme tu like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo todas todas mis redes sociales por allá subo contenido adicional que por esta plataforma no es para que vayan y le den por allá una ojeada a otras cosas que hago por allá relacionado también con plantas y también pues tengo mi instagram y mi canal de youtube ya personal que no toco mucho tema de plantas sino por ahí como de mi vida cotidiana entonces nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chicos se me cuidan chao chicos